¿Han pensado en cómo podríamos valorar la labor de nuestros campesinos en la sociedad? Los campesinos desempellan una labor muy importante en la producción de los alimentos y en el mantenimiento de ellos. Sin embargo, no recibimos el reconocimiento que merecemos. El primer paso para resignificar nuestro papel es cambiar la percepción sobre la agricultura y la vida rural en general. Debemos dejarla ver como una ocupación inferior y empezarla a valorar como una profesión digna y esencial. ¡Exactamente! Los campesinos no solo trabajamos la tierrita, sino también preservamos los consentimientos de nuestros ancestros sobre la agricultura y la naturaleza. Y además es fundamental brindarles acceso a la educación y capacitación para que podamos mejorar nuestras técnicas agrícolas y adaptarnos a los desafíos del cambio climático. Y las nuevas tecnologías, el apoyo técnico y las formaciones en prácticas sostenibles puedan ayudar a que los campesinos aumente la productividad y la eficiencia de sus cultivos. También podemos promover el comercio justo y la compra de productos locales. Al valorar los alimentos producidos por los campesinos, estaremos incentivándolos su trabajo y su contribución a la economía. Resignificar el papel de los campesinos es una tarea necesaria y valiosa.